La historia en el año de Unión Comercio Reció la magia de Rimo Manco que el técnico ha realizado el mejor jugador del mundo y en el primer tiempo que era Manzaneda Claro, de un saque, de un tiro lío generan un córner y del córner Colombianos seguran ese duelo que venían teniendo en ambas áreas El colombiano fue el travesaño Cela le gana por ser más fuerte en todo caso, por ubicación Vamos a ver el gol de tiro libre de Manco Dos responsables Sale Vilche de la barrera y Manco que es un hombre talentoso, vivo, inteligente coloca el balón en ese espacio y logra el empate Ojeda, yo creo que el estandarte de Manco fue Ojeda Había de municipal, acá había distancia pero teníamos los antecedentes de rentería de este año y del año anterior Ese es de tiro libre Vicente lo que hay una pegada en el tiro libre Mi pregunta Julián, son 35 metros le pone dos hombres a la barrera municipal Había que poner uno más cuando acá vemos Esto va a quedar para la comunicidad Mira lo que le hace Morales, le agarra la nariz a Cela Después es un más seguro y José Carlos que... Ahí varios metieron puñete, ya se salvaron de la expulsión Yo creo que Cela no lo agreda, más allá que lo abraza Tal vez en ese abrazo lo enerva más Es que de repente eso es lo que para el árbitro es eso Lo enerva más en el abrazo Otra vez en ese abrazo también se dice... ... . Gracias por ver el video.